Bueno, en el municipio de Cotuí, con diversas actividades deportivas y culturales, rindieron homenaje póstumo al asesinado dirigente político Victoriano Santos Hilario, quien al momento de su muerte era viceministro de Energía y Minas, Dauri Reyes, Oseamplea. Como parte del homenaje póstumo al fenecido político y destacado cotuizano Victoriano Santos, en la escuela que lleva su nombre, fueron realizadas diversas actividades, desde primeras horas de este día, con una marcha rítmica, poesía coreada, entre otras actuaciones, y la presentación de un himno dedicado a Victoriano Santos. ...y logros del señor Victoriano Santos Hilario. Respetuosamente les exhorto que se ha cantado por todos sus familiares y amigos queridos, para así mantener vivo el legado y el hecho de Victoriano Santos Hilario. Agradezco la atención prestada a la presente y me despido reiterándoles mi más distinguida consideración. Por ese señor tenemos la escuela hoy. Él fue quien luchó porque esta escuela llegara hacia nosotros. Un hombre que dio muchas cosas por nuestra provincia Sánchez Ramírez, fue un deportista, y por qué no tener el nombre de galardonarlo con un nombre así como fue Victoriano Santos en nuestra comunidad de sector La Estancia. De su lado la viuda de Santos, Soyla María Gutiérrez, al participar junto a los familiares de estas actividades, favoreció que aún se mantiene viva la memoria de este destacado hombre. El legado que él dejó en la comunidad, de honestidad, de respeto, de sencillez, de humildad, de buen padre, buen hermano, buen hijo, y de muchas cualidades que siempre lo harán eterno en los corazones de cada una de las personas que lo conocieron. Victoriano Santos Hilario fue asesinado en su propia residencia el 6 de marzo del año 2015, y desde entonces no ha sido olvidado entre los corazones de los cotuizanos. Desde el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, CDN.